Seguimos con el capítulo 20 Habitois Noticias Y bueno, ya arrancamos con noticias de la Toy Fair que pasó hace poquito Básicamente hay muchas novedades de varias marcas diferentes Así que arrancamos ¿Y con qué arrancamos, Master? Bueno, saludos a todos Vamos a arrancar con los Vengadores de Habertown Esto es en escala 3,75 La famosa escala de Star Wars La de Star Wars clásica La famosa Que mostraba las figuras, bueno, de todos los Vengadores, Thor, Iron Man Capitán América, Hulk Hulk no es tan grande como yo esperaba que sea Mira, es alto como Capitán América, puede ser? Es un poquito más alto, pero realmente no es una figura imponente como esperaba que sea También se mostró el EG-Carp, el vehículo, la base de operación artificial Es un vehículo que creo que es demasiado grande en la realidad para poder producirlo Ajá La escala es bastante más chica O sea, queda medio desproporcionado con la figura Claro Demasiado chico en relación al tamaño de la figura Se ve medio raro, sí Y parece una baterieta voladora Claro Son como enanos arriba de los patinetes Exactamente Es una mezcla medio rara Que después El Quijet Bueno El avión de los Vengadores Sí Que bueno, está un poco mejor en la relación Samanio Pero no deja de ser un pedazo de plástico Tiene demasiado trabajo Bueno Lanzan los misiles Yo a los Vengadores de Hasbro le doy un pular para abajo Ok Yo mucho no te puedo decir al respecto A mí la verdad mucho no me va a dar tampoco Sí No Pues sí Y vos lo ves Como experto en figuras Sí, no La verdad que no me van Black Widow parece un travesti en la zona de rojo Tal cual Tal cual Así que no hay que saber demasiado Para Encimo las poses en las que lo han puesto acá son malífiles Sí, sí Realmente Y eso que es la Toy Fair Imaginate Si la digamos acá en Argentina Sería Toy de Papel Igual si estamos nosotros Quedarían bien Seguramente Siempre Valkyrie colectible Seguimos con También con Hasbro Sí La otra La otra gran panquilla de Hasbro que es Star Wars Ajá Hay Como siempre hay muchísimas figuras en 3,75 De que todos los personajes a vivir por haber Siguen saliendo y van a seguir saliendo Aparte de Darth Vader, Blue Y todos los de siempre Como novedad se mostró Lo que va a ser el pack de venta exclusiva para la Comic Con De San Diego Ajá Acá lo estoy dividiendo Eso Imita la cámara de carbonita Sí Pero la taca donde coge la jam Ajá Y dentro Incluye 7 figuras Con cards especiales Aluciendo a la Comic Con La primera Y que creo que es La más Chota de todas Hay una que estoy viendo acá A verlo Espero La de Shazard Wins En carbonita Me mató Mato a Shazard Wins En carbonita O sea Para que ustedes se den una idea El Shazard Ya está Tan brotando Han hecho tantas figuras No saben que sacar Entonces sacan A Shazard Wins Dentro de carbonita En fin Las caras que hicieron Está feliz incluso De que lo metan en carbonita Increíble Lo tuvieron que ver Matado en la primera película Pero bueno Ahora lo podemos ver En 3D Haciendo la pava De siempre Mato al Shazard En carbonita Esta es como La figura de Atro La especial El resto El resto Hay alguna exclusiva Alguna que no Que no se consiga En otro pack O en alguna otra forma No se consigue En otro lado Ya sea Con el card De las figuras El minister O con las figuras Veo un Darth Vader Acá electrocutado Con el cráneo Transparente El resto El Jedi Cuando lo ataca El emperador Está muy buena Con Koto Con Koto Nos ve Koto Koto Buki Está muy buena No estaba Esa figura En la escala chiquita Por lo menos Tan bien hecha Después está Un Sun Trooper Hay una Hay una Una Leia Puede ser Una Leia Un Shock Trooper Y bueno Disculpen Lo informal De esta parte De Star Wars Pero Realmente Es una colección Tan pero tan Pero tan Extensa Que hasta Para los mismos Coleccionistas Le es difícil Seguirla Porque todo el tiempo Hay cosas nuevas Que no son tan nuevas Son solamente Repaint Redicciones Resfrito Si exactamente Y si por lo visto Se abre El Jar Jar en Carbonita Le podemos sacar La figura De adentro El Jar Jar en Carbonita Le gustó A Abby Cada vez Lo quiero más Va a ser el ítem Más bizarro De mi colección Yo creo Que va a ser El ítem Bizarro De todas Las colecciones Que lo tenga Muy bien Seguimos Como en la parte De Half-Dro Ya que estamos De Spider-Man El nuevo film Que La nueva película De Naros En breve No me gustan Las figuras Que mostró Half-Dro No nos podemos Acordar Con Abby Como se llama El Lagarto Palo Lagarto Sí Vamos a poner Lagarto Juancho Es una mezcla Lagarto Juancho Con un zombie Es medio raro Es un reptiliano Sí Con la boca Medio abierta Es medio Una figura Realmente Olvidable Atertado Olvido Completamente El Venom Está medio Está medio raro El Venom También Está atajado En anabólico Sí Es un Venom Pero La serie Como no hay tantos Personajes Dentro De la nueva Película De Spider-Man Plasearon Hacen Lo que hicieron Con Con Iron Man Con Batman Meten Los personajes Del cómic Para Engrosar La colección Y de ahí veo A Spider-Man En un buggy Después Le gusta La playa Va a la playa Y Bueno Con un Jackpack También No Seba Y Tal vez Un Jackpack Yo como Jafro Porque Vuela A veces La bota La telarraje Va volando Con la tía May En calzones Y veo El Spider-Man Negro Con un Cozo En el brazo Rarísimo Sí Realmente O sea Chicos No es por Por darle A Spider-Man Pero Los de Hafro O sea Se tiraron Un poco Al abandono Con todo esto Puesto No Pasemos Mejor Con otra Cosa Me parece Sí Cómo no Porque Me está Dando Carrea La playa Bueno Para Concluir Con Hafro La Clásica Colección Marble Legend Vuelve Nuevamente En forma De fichas Sí En forma De fichas A lo Al Y Con nuevas Series Como la serie De Terrac Incluye A Steve Rogers Stermix Iron Man Ghost Rider Conscriptor Thor Moderno Cloud O Cloud Y Hope ¿Por qué? Generalmente Por si no saben De maras leyes La serie Reciben el nombre De la figura Va Claro Cada personaje Te viene con una parte De la cual Armas una figura Grandota Que se llamaba Va Bueno Después Si en la serie De Armin Armin Zora Incluye El Capetano Medi Gabugi A Thunderbar O Pallet Light Madame Max Kane Van Yitra Esas son Variantes Spider-Man Phantom Domex Y Daken O Dark Wolverine Nos han estado viendo ahí El Me gusta mucho el Dark Wolverine Me gusta Bueno En lo que viene que será la serie de Monsta Está la figura de Blade Que la mostraron ya terminada y pintada Que realmente está muy buena Es un Blade Bien a los cómics Está bueno El Usa H Hay un par de trabajos en progreso también ¿No? ¿Te mostraron? En progreso Se vio Sing Grey Versión Daisy Lee Arcángel Y Punisher Perfecto Bueno Terminamos Con Hagro Seguimos con Con todo lo que es Mattel A ver De Mattel Había dicho Había comunicado A través de Matti Collector Que la línea De J.R.U Iba a dejar De existir Faltaba salir Un par de figuras Que ya la habían mostrado Pero dijeron Que no iban a salir Pero Como bien dice Aby La plata Es más fuerte Entonces Como dice la canción No era así Sí No, no era así Pero Con él saca Estas figuras Que faltaban Mezcladas Como siempre Con algún Batman Superman Y alguna mujer Maravilla Para que enganche Exactamente El primero va a ser Con el Bluebell O el Carabajo azul Spiderman Y Buster Gold Después Will Gavner El Detectorio Marciano Y Batman Y Batman Clásico Con un Terraje Clásico De Defective El otro Sería El tercer Set Va a venir Andalos Salvaje Otro Batman Superman Y Superman Del Futuro Es un set Muy bueno Porque tiene dos figuras ¿No? ¿Verdad? Superman Del Futuro Está muy bueno Se basa en un capítulo Aby Que te cuento Que Superman Por el Juguetero Viaja en el Tiempo A Y va Del Futuro Y se cuenta La combata A los salvajes Que es Inmortal Ah mira Y bueno Y él lo ayuda A que Superman Vuelva a esta era El otro Bat Incluso Estad y Shock Del Futuro Estad y Shock Fue un Personaje Que Reo Warner Fue una Tera De animación Que dan Por Cantor Neewon Ajá Desde el Futuro Aquager Y Micron Después Viene El Trial Otter Paz Tres figuras Más Mogul Que Se pone Una Figura Más Grande Que La Escala Norman Wonder Woman Común Y Batman La Figura Gancho Es Mogul Y Por YouTube Viene Toy Man El Juguetero Bien Versión Animada Cabellón No El Juguetero De Los Comics Doctor Destiny Y Pare Play Un L